Hola bro, ¿cómo estás? Hey tú, sí tú, el que está viendo este video, eres un crack Bueno, ahora les voy a mostrar un crack Miren Pónganme en los comentarios quién es ese Y pues les cuento que estaba pensando en bailar en este video Pero no, no voy a bailar en este video En el video de hoy voy a estar reaccionando a otra canción que no sé cuál es Voy a buscar mañana en la computadora Y voy a reaccionar Y quiero decir que voy a hacer una serie de esto de reaccionando a canciones o a películas o a todo No sé A esperar a mañana Vamos a hacer unas tomas super cool Cool No sé cuál es la canción que voy a reaccionar Tu cárcel Pero La versión de Soy Luna Vamos a ver El Yaman Roller, qué lindo está Ay Carol, qué linda Miren qué bella Muy linda Emilia Quiero decir que Ámbar es mi favorita Miren el vestido de Luna Mateo Miren lo que es el traje de Simón Me encanta Muy bonita la voz tiene Simón Delphi, qué bella Ramiro Ramiro, qué cool Yo en unas semanas Muy bonita la voz tiene Carol Miren lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Lo es perfecto Y tú No verás Algo es mi corazón Lo mejor es el brazo Pero mi cariño sin cero jamás Que bonito traje el de Emilia Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Ese baile, qué rico Ay, llorando Simón Quiero decir que Valentina Ámbar Es mi favorita Sin duda Es la mejor Y den, qué bella No, todas están lindas Ay, ese sombrero me encanta Gracias a ti Quiero llorar Quién te desfosa Quién te cesas Y más que ahora Me quedes sin ti Lo de lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Lo es perfecto Y tú lo verás Algo es mi cosa Mejores, mi paz Pero mi cariño sin cero jamás Para mí, para Ramiro Es el que mejor patina Mira eso Ese sombrero Soy una de las personas Que me gustan los sombreros Qué bonito Y más negro más todavía Me encanta Ahí se va La bikina Más hermosa Que hay Ay, los patines de luna Bueno, mis amigos Este es el final De la videoreacción Quiero decir que esta Canción Es una De mis favoritas De la serie Y es una De mis favoritas Sin duda Esta canción Es lo mejor Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Regálame un like Que es totalmente gratis Suscríbete Para formar parte De esta linda familia Y nos vemos En otra videoreacción Bye 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 Gracias por ver el video.